Muy buenas chicos, ya saben, vamos a estar dibujando por 7 días cabello anime, así que vamos a arrancar explicando la temática. Vamos a estar dibujando todos los días un total de 30 cabellos anime, o al menos vamos a intentar dibujar 30. Una vez dicho todo esto, lo primero que vamos a hacer es buscar a un profesor que me enseñe a dibujar cabello anime. ¿Y cuál es el profesor gratuito que todo el mundo tenemos? Pues, YouTube. Una vez ya tenemos el profesor que me puse a buscar varias opciones, pero esta fue la que más me gustó. Me puse a estudiar la temática, cómo se hace el cabello anime y descubrí lo siguiente. El cabello anime se divide en tres partes, que es el flequillo, el cabello del lado y la parte de atrás del cabello. Una vez sabido todo esto, vamos a arrancar con la práctica. Lo primero que hice fue hacer una copia prácticamente de cada uno de los bocetos, o sea, como tener el modelo y comencé a detallar y a dibujar el cabello encima de ellos. Porque si no, me iba a tomar mucho, mucho tiempo. Y el tiempo es oro. Y miren el número 14. Dios, matenlo. ¿Qué es eso? Dios mío. Qué pendejada. Lo mejor que me pasó fue que ustedes eligieran que íbamos a dibujar cabello. Porque sí, ustedes son los que eligen lo que vamos a hacer. Actualmente puse una votación y por lo que veo va a ganar el torso pervertidos. Así que, una vez dicho todo esto, este fue el resultado del día número 1. Vamos para el día número 2. Para el día número 2 consistía prácticamente en más de lo mismo. No me sentía conforme con el nivel que yo tenía actualmente. Por eso decidí practicar más. O sea, estaba practicando la misma teoría del día número 1. Porque la práctica hacia el maestro. Mentalidad de tiburón papus. Y ahí estaba yo, haciendo los cabellos. Por cierto, debo decir que para el día número 2. Me estaba gustando más la soltura que yo tenía con el lápiz. O sea, no estaba tan menso, tan tonto. Y me estaban saliendo mejor los cabellos. Y sí, estuve aprendiendo bastante. Aunque algunos me salían chuecos como el número 42. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? Matenlo. Ajá, pero a las chicas. Uff. Le ponía un cariño y una dedicación espectacular. Menos a la número 47. Esa fue una cagada. Bueno, aquí está lo que hice del 52 al 57 y el 60. Porque no lo grabé. Así que, vamos a darle. Para el día número 3. Ya estaba conforme con la teoría del día 1 y el día 2. Así que tuve que ponerme a buscar a otro nuevo profesor. Porque, por cierto, se llamaba Naoki. Estará apareciendo su Facebook, Instagram o canal de YouTube en la pantalla. Porque sí, hay que darle crédito al que crédito merece. El macho. Dice, no podemos ser rata. Una vez me puse a investigar un poquito más con relación a lo del cabello, la pollina, el flequillo. Todo esto. Y aprendí más. Es prácticamente la misma teoría, pero con otro tipo de explicación. Y entre más uno practica, más mejora. Ya en el día número 3 me estaba gustando mucho, mucho lo que estaba haciendo. O sea, lo que yo estaba obteniendo me estaba gustando bastante. Y me voy a dar un consejo. Yo voy a dar un consejo y es que si tú te pones a practicar algo en específico. Supongamos, un estilo de cabello en específico. Una colita, dos colitas, etc. Vas a mejorar bastante. En vez de que tú quieras abarcar todas las áreas, todo tipo de cabello que hice. Que no se pudo grabar. Pero, ah, ¿qué vamos a hacer? Y aquí lo tenemos. Por cierto, el 87 muy kawaii. El 88 también. Ya para el día número 4. Ya yo estaba enfocado en lo que iba a hacer. Comencé con perspectiva distinta. En este caso iba a comenzar con una perspectiva en tres cuartos. O sea, que el personaje está mirando un poquito hacia la izquierda. Y estuve súper... Y estuve súper contento. Porque hoy íbamos a llegar a la cifra de 100 personajes dibujados. Y el número 100 me quedó media kawaii, media rara. Por cierto, entre más pequeño es el cabello en un personaje anime, más masculino se ve. Por eso es que el número 100 se ve un poquito más femenino, por así decirlo. Y bien, aquí estábamos. Esta quise ser una niña súper pequeñita kawaii, que es la 105. Y... ¿Qué te digo? Estuve súper más o menos contento. Busqué muchas referencias en Pinterest. Porque sí, se le estaban acabando unas ideas. Bebo agua. Ahora sí, continuamos con esto. Ah, necesito respirar. Y bien, aquí estábamos dibujando el 109. No sé, no me estaba quedando como yo quería. De hecho, lo hice así medio random y pasé a la otra. Que por cierto, hoy es el día número 4. Deberíamos tener un total de 120 dibujos hechos. Y eso es mucho. O sea, no solamente dibujos, sino el tipo de cabello. 120 cabellos hechos, mi gente. Eso es bastante. Por cierto, esto que estoy haciendo es como media corin, media creepy. ¿Qué estoy pensando en hacer historia como de terror, dibujando, etcétera? Porque sí, yo tengo muchas historias de terror. Ya me imagino lo que vamos a hacer. Y sí, vamos a estar haciendo como ese tipo de temática. Yo contando historias de terror mientras voy dibujando. No sé, me parece una buena idea. Ok, dejando las tonterías de lado. Ya para el día número 7. El día, por favor, editor. Ya para este día estábamos estudiando más teoría. Porque necesitaba más conocimiento. Ya tenía un conocimiento vasto, así que queríamos más. Ya aquí me puse con otro profesor que me estuvo enseñando bastante con relación a los tipos de cabello. A los pelitos en específico que hay que hacer para que el personaje se vea más kawaii. Y sí, estaba dibujando personajes. O sea, no estaba utilizando los modelos. Estaba dibujando personajes creados de mi cabeza. Pinterest. Ok, de Pinterest y mi cabeza. Al mismo tiempo estaba dibujando algunas cosas como kawaii. Estilo diferente. Y debo decir que para este día ya me sentía súper cómodo dibujando cabello. Y estaba muy contento. Por cierto, en ese día fue que hice el tutorial. Si no lo has visto, te invito a que vayas a mi canal. O vayas a suscríbete. Dale like, comparte. Y el 125 me enamoró. Se ve súper kawaii el personaje. Y la 126 también. Aquí vamos con los modelos. Porque si no iba a tardar bastante, bastante, bastante. Y debo decir que si uno no le cambia lo que es la facción, como la sonrisa o el tamaño de los ojos, el personaje se ve prácticamente igual. De hecho, parece el mismo personaje con diferente peinado. De hecho, es eso. Bueno, una vez en una duda existencial he salido, vamos a continuar con esta situación. Por eso me puse a dibujar algunos personajes distintos. Este me gustó mucho. Parece una supópatas. Por eso fue que me gustó. Adivina el personaje. Vamos a seguir haciendo otros. De hecho, habían algunas cosas como que no me estaban quedando bien. Y es por eso que hay que seguir practicando. La práctica hace al maestro. Si me pagaran por cada vez que digo eso, yo sería rico, Dios mío. Por cierto, ya puse las votaciones. Y está ganando torso. Creo que ya lo dije anteriormente. Pero lo repito nuevamente. Y de verdad, de verdad, estoy asustado porque el torso es algo que no se debe de tomar a la ligera. Hay que enfocarse. Enfocarse y hacerlo bien. Porque si no lo hacemos bien, lo hacemos mal. Así son las cosas. Y aquí ya tenemos 150 dibujos hechos. Solamente faltan 60 que lo vamos a dividir en dos días. Que sigan 30 para cada uno. Así que vamos para el día número 6. Para el día número 6, aparte de que yo estaba dibujando cabello, me puse a dibujar un poco lo que era en digital. Porque yo quería ser el último personaje, o sea, de esta serie de cabello, en digital, coloreado, bien hecho. Pero Genio, si estamos dibujando en digital, explico mejor. Estoy aprendiendo a colorear en digital. Y todo el avance que he hecho, lo estoy subiendo a mi Instagram. Y en algunos casos, aquí a la comunidad de YouTube. Por cierto, suscríbete y sígueme en mi Instagram como RolandoArts. Aquí abajo estará presionando. Editor, por favor. Y una vez dicho todo eso, este fue el día número 6. Que era prácticamente una copia del día número 5. Porque estaba haciendo prácticamente lo mismo. Simplemente estaba practicando más teoría. Porque me faltaba más conocimiento. Ya para el día número 7, de verdad, me sentía súper cómodo dibujando cabello. De hecho, hice tanto cabello que yo cerraba los ojos y veía cabello. Literal, no estoy exagerando. Yo cerraba los ojos y veía cabello. Si tu cerebrito sabe que tienes un límite para hacer algo, se esfuerza un carajo. Y sí, ahí estaba yo esforzándome un carajo. Por cierto, la 183 me gustó bastante. Ok. Y los últimos dos dibujos que hice para esta sección fue en digital a color. Sí, aclaro. A color. Y sí, vamos a utilizar el modelo para avanzar un poquito. Porque los últimos dos dibujos son más elaborados. Y no lo grabé. Sí, no lo grabé. Olvidé darle al botón de grabar. Pero miren el lado positivo. Estarán las imágenes. No me quemen la casa, por favor. Ya no sé qué hacer si me la queman. Por segunda vez. Es tétrico que lo hagan. Y quiero que observen la número 193. Súper kawaii. ¿Quién no quisiera una wifi así? Sí, preséntela por favor nuevamente. Es bellísimo. Y mientras estoy grabando la voz literal fuera de mi habitación. Hay gatos peleando. Y creo que se está escuchando de sonido de fondo. Pero bueno. Ya para estos dibujos eran prácticamente los últimos literal. Eran los últimos. Y quise enfocarme un poquito más. Y hacer unos cositos como más elaborados. Más bonito. Más kawaii. Más... Ok, ya entendiste. El punto es que me esforcé bastante en estos. Y aparte de eso. Estaba buscando referencias en Pinterest. Señores. El que no usa Pinterest. El que no sabe qué es Pinterest. No sé lo que está haciendo con su vida. Usen Pinterest. Esa es la mejor aplicación. Página. O como quieras llamarle. Para buscar referencias. Anime. Y prácticamente aquí estábamos terminando. Estaba súper contento. Y le voy a mostrar los últimos dos que hice. Ah, digital. Pinche vehículo que está pasando. Pero. Es la meca de la irreverencia. Yo de verdad no entiendo. Por qué cuando yo estoy grabando. Pasan todos los vehículos del mundo. Ha habido y por haber. Pero cuando yo lo estoy grabando. No pasa nadie. Esto parece un desierto. Ajá. Pero cuando yo comienzo a grabar. Uff. Uff. Ya me quejé lo suficiente. Aquí vamos a ver el primer dibujo digital a color que hice. Y me gustó bastante. Lo sé. Debo de mejorar el liner. Pero esto es parte del proceso. Debería ser unos siete días practicando liner. Y aquí está el número dos. Que este me gustó bastante. Porque tiene significado familiar para mí. Sí. Dibujé a Milo. El gato de mi hermana. Que sería mi gato sobrino. Y sí. Aquí está. De hecho. Me gustó bastante. Transformé a Milo en un personaje anime. Si tú quieres que yo esté haciendo algo así similar. Solamente comenta abajo. En los comentarios. Diciendo. Convierte animales en personajes anime. Y yo lo estaría haciendo. ¡Oh! ¡Hola! Chau!